Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día, a continuación en Europeos. Basil Kanishkov es muy conocido en la localidad de Yelesnitsa, situada a algunos kilómetros de Sofía, la capital búlgara. Las plantas medicinales no tienen secretos para él. Sus virtudes se han transmitido en su familia de generación en generación. La belladona se utiliza mucho en la medicina popular búlgara, sobre todo para tratar enfermedades de los nervios. Basil tiene una formación de ingeniero, pero hoy por hoy se dedica completamente a la medicina natural búlgara, que según él tiene más de 40 siglos. La sala de espera en su consulta de Sofía está siempre llena, aunque la medicina natural solo está autorizada en Bulgaria si se posee un certificado médico oficial. Los pacientes parecen contentos. Recurrimos a este tipo de medicina cuando la tradicional nos decepciona. A mi hijo, por ejemplo, ya no le hacen efecto los antibióticos, así que seguiré acudiendo a esta consulta si me falla la medicina oficial. Además, aquí el tratamiento me cuesta más barato que si tengo que comprar antibióticos. El precio de una consulta es bajo, pero los pacientes suelen dar algo más. La salud no es una mercancía, no lo será nunca. No sé dónde vamos a ir si razonamos así. En Bulgaria y en el resto de Europa existe la voluntad de hacer comercio en el sector de la salud, pero la salud no es una mercancía. Durante la era comunista los tratamientos médicos eran gratuitos. Ahora la salud y el dinero son indisociables en Bulgaria. Este es el hospital Pigorov, que posee la unidad de urgencias más grande de Sofía. La alta cualificación de los médicos del centro es obradamente reconocida, pero les faltan medios, los equipamientos escasean, los salarios son bajos y el trabajo intensivo. Un pediatra nos muestra este bebé de 10 días operado con éxito a las pocas horas de nacer por problemas respiratorios. Habla el cirujano que le intervino. Gano 408 levas, más las primas por actos quirúrgicos, con lo cual llego a un salveo bruto de 661 levas y neto de 490, alrededor de 250 euros. Tengo 25 años de antigüedad y estoy especializado en cirugía pediátrica, con lo que gano no tengo suficiente para llevar el nivel de vida que tendría un cirujano. Así que contamos con la gratitud de los pacientes. Algunos médicos reclaman un gesto pecuniario, otros no, pero tampoco rechazan el dinero que los pacientes les proponen porque a fin de cuentas lo necesitan. El salario medio en Bulgaria es de alrededor de 100 levas al mes. Aquí a la corrupción se la denomina pago complementario, un signo de que el sistema falla. Como el resto de los hospitales públicos, las deudas ahogan al centro. Por la perspectiva de la adhesión de Bulgaria a la Unión, los más veteranos temen que la joven generación de profesionales deja el país. La mayor parte de nuestros jóvenes colegas comienzan a trabajar por 200 o 300 levas al mes, es decir, entre 100 y 150 euros, y están descontentos. Son muy inteligentes, muy competentes, súper cualificados, así que pienso que no tendrán ninguna razón de quedarse. Se irán, y es una pena, una pena. Los que se queden deberán cambiar de actitud, nos dicen en el club de los periodistas búlgaros contra la corrupción que preside Reneta. Su última campaña, centrada en el sector de la sanidad, ha suscitado decenas de e-mails. Reneta las enumera. Una operación, la obtención de un certificado de invalidez, conseguir medicamentos, beneficiarse del reembolso de un tratamiento. En cada uno de estos casos, los sobornos están a la orden del día. La novedad es que ahora se habla de ello, y las cosas deberían cambiar, dicen. Puedo decirle que todas las quejas que recibimos las transmitimos al Ministerio del Interior. Es una obligación. Hace dos años que Georgi denuncia el drama vivido por su familia con el apoyo de la Asociación de Víctimas de la Criminalidad y del presidente de la Federación Búlgara de Ginecólogos. La mujer de Georgi murió el 8 de julio de 2004 después de dar a luz a su segundo hijo. Ya había salido de cuentas y necesitaba una cesárea. Para ambos, no hay duda de que el ginecólogo es culpable de su fallecimiento. El médico nos convocó un domingo y nos pidió 500 levas, 250 euros. Decidió desencadenar el parto con una inyección intravenosa. Si hubiera practicado una cesárea, tendría que haber convocado a todo el equipo, contando al cirujano y el anestesista. Y hubiera tenido que repartir el dinero. No pensó que habría complicaciones, pero mi mujer se desgarró y perdió litros de sangre. Tuvimos que operarla para estirpar el útero, pero la reanimación no le salvó la vida. Al médico le daba igual. Podría haber comenzado a practicarle una cesárea cuando se complicaron las cosas. Estaba seguro de sí mismo y creía que todo se arreglaría y que podría partir tranquilamente, con el dinero en el bolsillo. El ginecólogo incriminado está jubilado, pero ejerce aún en una clínica privada de Sofía. El doctor Damianov quiere que se haga justicia en el caso de Gheorghi, a riesgo de perder su puesto. El dosier está sobre la mesa del fiscal general, que aún no ha respondido. Yo no abandonaré hasta que se haga justicia por mi mujer. Ve, esta era mi mujer. Tendría que haber cumplido 30 años ayer. Y este es mi hijo pequeño. Nació prácticamente muerto. Acaba de cumplir dos años. Y nunca va a conocer a su madre. Esto no debe ocurrir en el siglo XXI. Deberíamos funcionar como en el resto de Europa, y no con una corrupción digna del tercer mundo. El doctor Kostov dirige una de las 30 clínicas privadas del país. Cualquiera no tiene acceso a ella. Los tratamientos aquí están reservados para el personal de empresas que cotizan o para quienes tienen los suficientes medios. Es más caro que en la sanidad pública, pero todos reciben un sueldo consecuente según su experiencia y su formación. Según él, el futuro pasa por la reforma del sistema de seguridad social y por un cambio de mentalidad. En primer lugar, la gente no está reembolsada correctamente, porque la mayor parte del dinero circula en el mercado negro. Los búlgaros pagan cuando necesitan a un médico y no cotizan a la seguridad social, que es la encargada de redistribuir el dinero para permitir los reembolsos. Creo que el Estado debería coger el toro por los cuernos, porque hay normas europeas que también tienen que ser implementadas aquí, en Bulgaria. Porque hay normas europeas que deben ser reglamentadas aquí, en Bulgaria. Independientemente de la fecha y las condiciones de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, la reforma del sistema de salud pública está ya en el centro del debate público y político vulgar. Gracias. 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 Gracias.